En la mañana de Juan Domingo, en Manuel Rodríguez, desde Córdoba, Peroncho. A este lo conozco. En septiembre, las tarifas de luz y de gas aumentarán entre 4 y 6% en hogares, comercios e industrias para compensar la baja de 10 puntos en el impuesto país que favoreció sólo a los grandes importadores. No sólo destruyen la industria nacional, nos hacen pagar a nosotros por la destrucción de nuestra industria. Ya no es una transferencia de ingresos desde la clase trabajadora a las clases acomodadas. Esto ya califica como despojo institucionalizado. Es un expolio económico, una requisición de recursos populares, un robo legalizado. Todo el costo del ajuste no está recayendo sobre la cata, está recayendo sobre los consumidores que ya venimos enfrentando aumentos récord en servicios públicos esenciales desde que arrancó este gobierno. Este despojo redistributivo inverso, este acaparamiento elitista, nos saquea con aumentos de la luz de más del 75% desde diciembre y aumentos del gas de más del 500%. Las facturas de la luz y del gas son el Freddy Krueger de nuestra era. A la última factura de gas que me llegó todavía no sé si pagarla o llevarla a un exorcista. A la factura ya no te la dejan debajo de la puerta. El cartero agarra un hacha, te rompe la puerta y asoma la cara diciendo ¡Aquí está el gas! La factura de la luz ahora viene como una tarjeta musical, con la música de Psicosis. Anoche vi la profecía y te juro que me cagué de risa, porque si querés un apocalipsis posta a posta, que te ponga los pelos de punta de verdad, mirá los precios de la nafta. Ponés a Jason de Viernes 13 y el resumen de la tarjeta a ver cuál te da más miedo y Jason sale espantado. Una pareja de amigos tuvo una hija, les quise regalar pañales, di los precios. El gobierno debe creer que mi amiga tuvo al bebé de Rosemary. La piba de la llamada ahora es la piba de las señales de humo, no le alcanza para pagar el teléfono. Según los diarios, la combinación de aumentos tarifarios y reducción de subsidios en un contexto de depresión de ingresos pone en riesgo la estabilidad económica argentina. Me llama mucho la atención el concepto de depresión de ingresos, porque sí, es cierto, mis ingresos están tan deprimidos que ya se hicieron fans de Radiohead. Mis ingresos están mucho más deprimidos. El único motivo por el que mis ingresos no meten la cabeza en el horno es porque no me alcanza para encender el horno. Para que los millonarios puedan importar sin pagar tantos impuestos, nosotros tenemos que aprender a cocinar al sol, ¿no? Sale el charqui ahora. La gente ya liquidó sus ahorros para pagar los anteriores aumentos de tarifa. Ahora estamos todos vendiendo cosas por Facebook Market y ya van quedando pocas cosas para vender. Camago Espínola, por ejemplo, ya vendió todas sus convicciones. ¿Qué va a vender ahora? Hasta hace ocho meses, si alguien decía me voy a dar un lujo, era porque mínimo se iba a comer afuera. Ahora cuando alguien dice me voy a dar un lujo, es porque va a prender la luz aunque aún sea de día. Se van toda la mierda. Muchos votantes de Milley siguen bancando esto porque están convencidos de que era lo que había que hacer, porque este sería el precio de la libertad. Les pasan un podcast de autoayuda, porque no es que les dan un libro, ¿no? Les pasan un podcast de autoayuda mientras los empujan al abismo. Y van cayendo por el abismo y se van diciendo a sí mismos ¡Eh! ¡Al menos no gobierna el peronismo! ¿Por qué seguí apoyándote gobierno? ¡Estás viviendo en la calle! ¡Error! Estoy ahorrando en alquiler. Es todo un horror. Yo ya ni quiero que haya luz al final del túnel, porque seguro que es una luz carísima. El plan económico de Javier Milley puso a la Argentina a caminar sobre una cuerda floja y a la cuerda se la fugó Luis Caputo. Es toda una caída libre rogando que haya un colchón abajo. Pero en el medio, ¿te acordás de que vendiste el colchón para pagar la cuerda? Dice Bion Chulhan que nos fuimos al carajo con esta sociedad del cansancio donde trabajamos para pagar facturas que no podemos costear y luego descansamos a oscuras porque no nos alcanzó para la luz. Igual hay gente festejando los aumentos. Además de los grandes empresarios, por supuesto, ¿no? Hay gente común y corriente que festeja porque, bueno, finalmente las velas acumuladas en el último cajón se volvieron útiles. No en todos los países el gobierno te permite experimentar cómo se vivía en el siglo XVIII. ¡Ojo! ¿Quién necesita calefacción cuando tenés el calor de sentirte libre? La ducha fría tiene beneficios, ¿eh? Te endurece el carácter. Si irse de campamento es divertido, ¿cómo no va a ser divertido vivir de campamento? ¡Sí! La nafta también vuelve a aumentar. Mi ley ya tiene más aumentos de nafta en su gestión que diputados propios en el Congreso. El mes pasado fui solo dos veces a la estación de servicio y las dos veces el playero me preguntó qué quería y las dos veces dije, nada, estoy mirando. Cualquier cosa te aviso. Este mes ya ni voy, ¿eh? Mi plan con la nafta va a ser igual que mi plan con mi ex. No verla más hasta darme cuenta de que no la necesito. El único motivo por el que conservo el auto es porque en cualquier momento me suben de nuevo el alquiler de casa y, bueno, me mudo al auto. Eso sí hay que reconocerle al gobierno de mi ley. Te estimula la creatividad para la supervivencia. Y es cierto también que bajan ciertas presiones sociales. Por ejemplo, ya no está tan mal visto que no te bañes seguido. La gente ya te lo comprende. Además, hay un permiso presidencial para oler a campera de mi ley. Mi ley igual insiste en que estamos en un milagro económico. Y debe de ser verdad, porque para pagar todas las cuentas lo único que a mí me queda por hacer es rezar. Capaz estamos en una versión argentina de la película El milagro de P. Tinto. Solo que en esta versión argentina la P es por Patricia y Tinto es por el vino que se tomó Patricia. Hay milagros, hay que reconocerlo. Hay algunos milagros que produce este gobierno. En la Argentina de mi ley hay cada vez más gente viviendo como en los doce apóstoles, en la última cena. Mi ley prometió cortarse un brazo antes de aumentar un impuesto. Aumentó todos los impuestos y sigue teniendo los dos brazos. Es un milagro. Tu sueldo desaparece apenas lo cobras. Es un milagro. Tu abuelo sigue vivo a pesar de que Pami le cortó la cobertura de los medicamentos. Es un milagro. Mis ahorros están por ganar un Martín Fierro a la mejor ficción. Es un milagro. La gente que cree realmente en el milagro económico de mi ley me hace sentir respeto intelectual por los terraplanistas. Si viene alguien y me dice Elvis está vivo le digo que me parece mucho más creíble eso que el milagro económico de mi ley. De hecho, creo más en la posibilidad de que Nahuelito y el monstruo del lago Ness tengan citas en el centro de la tierra que en el milagro del que abra mi ley. Aguanten, Nahuelito. Es mucho más real que Conan.